Así que, este tema va para vosotras, que cojones, tío, contra, en fin, no me voy a callar, que el que lo sepa, que lo corré, coño, con el puño arriba, por todas, ¿vale? Por este puto sistema de mierda. Los padres, los padres, pero siguen, siendo los hijos, los contamos, con nosotros, que les damos pie, para no saber por qué. No notáis la ausencia, atormecida, con su pie en pie. Es el sistema, el problema o lo tengo yo que no lo entiendo. No entiendo ni cuenta, perspectivas ajenas de la realidad. Escapismo pasajero, es sincero. Así es temático. ¡Ey! ¿Por qué nos dicen que no podemos quitar a ti a vos? ¿Por qué nos convertiremos en estatuas de reza? Si vivimos que asumirte en el sistema. De nuevo, para todas aquellas que se lo sepan, joder, os quiero ver gritar bien alto contra este puto sistema de mierda en el que vivimos. Soy el producto radical de un estado federal. Soy el producto radical de un estado federal. Soy el producto radical de un estado antisocial. Soy el producto radical de un estado federal. Soy el producto radical de un estado antisocial. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!